Ok, vamos a abrir la tienda y a vender. Y vamos llenecitos de todo. Vale, 1.600, bien. Y a 1.700, ¿qué tal? Esto... Y a 1.100. Vale, aquí. A 1.100. Muy caro. O sea, esto... 400 demasiado. Bajamos a 300. Esto también. A ver, vamos a meter... Este... Y aquí... 500. A ver, va. Esto, 800... Me vale. Esto es a 2.000. Ve aquí, una paja más. ¿Qué me va a poner? Esto. Esto... 2.000. ¿Qué pasa? Claro, es que si entra un tío rico, esto podría yo subirlo. A ver, 200 más. ¡Se ha cabreado! ¡Uh, asqueroso! Pues entonces no. A Mirzin, vale. Esto... Esto no vale nada. Bajar 80 y ya está. Así da tiempo que se venda todo. Vamos, abuela. Saber más más. ¿Esto qué es? ¿Qué logro es este? Llegará a 100.000. Vale. Me cuena bastante. 48.000. Vale. Y todo esto... Vamos a guardar. Muchas de estas cosas debería de venderlas. Que yo creo que ya no me hacen falta. Pero bueno. Ahora vamos a la mazmorra. que tengo que mejorar. No. Esto no podemos. Vamos. Da esto un bulbo de esos que no recuerdo lo que era. Y de la lanza... Y. O. Y. 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 Joder, que pesados. Me voy a morir. Pero entero. Madre mía. Bueno, mira, me acaba de salir un cosa esto, o sea que nos vamos ya. Fuera. Palma 800, pero... No he pillado material. Necesario, a ver. Se me ha mejorado la lanza. Ahí está. Está el triple daño. Se vale 64.000. Una pasta. Vale, quitamos esta. Y lo voy a la siguiente. Vale, 256.000. Y aquí, pues estos ítems... Vamos a ponerle los aglamentas y tal cual. Estos aquí. Y nos volvemos a la mamorra. Vale. 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 Oh, oh, oh Esto es otra historia Trae para acá todo Mueren un golpe Vale Y esto es igual A ver, los pesados estos de la De la burbuja También, no golpe Ya no me he fijado si esto brillaba o no A ver Pues sí Vale Bueno A ver si me da una poti Bien, buena Vale Ahora sí Vale, abajo tenemos Mierda Ok Para abajo Vale Vale, oleadas Bueno, aquí Voy a ir matando todo lo que salga Suelta Suelta Ah, posible Vale Para arriba Ok Ok Dura 2 Otra poti Que tiramos Esta mierda Que vale barata O las gelatinas Estas rojas Esto también Fuera Y esto También fuera Y las setas También las voy a tirar Vale Eh, vamos para abajo A ver Esto Vamos a ponerlo ahí Este Tiene que ir en un lateral Es aquí Vale Vamos Buah Palizote A la parte de arriba A la parte de arriba Más patrón acelerado Voy a darme el tercer nivel No os sentís sobrecargados Vale Sí, sí, sí Cancela Ahora Ahora es el segundo nivel A la izquierda No No Tío Destruí un artefacto Destruí un artefacto En la dirección de carro Voy a la ciudad Uy Esto me lo marca Con Hostia Pues esto me lo tengo que quedar Esta La voy a usar ¿Verdad? 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 me llevo esto vamos a tirar y me llevo esta a estas setas de esta mierda vale hostia y esto esto no basta seguro a ver si es que de todo caro y me lo voy a llevar todo y así pues no se puede me voy a dejar estas esto lo quiero esta la tiramos al espejo las setas igual 41 más y esta mierda da igual y esta es guanteletes de entrenamiento vale a ver si hay algo por aquí nada shhh geto Vale, a ver Destruye la maldición del artefacto Esto me interesa Destruye la maldición del artefacto Y destruye el artefacto de la maldición de que da Porque voy a la ciudad Ahora vamos a juntar toda la paja Ah, bueno, esta aquí Y esta la ponemos aquí Esta la vamos a poner Ahí Estábamos aquí Vale Vale, esto vale 1700 Esto si me lo llevo ¿Qué tiro? Huevo de árbol filo Esto ni lo he vendido No se ni lo que es Vamos a tirar esta 83 En último Pero bueno A ver aquí Uf, que hostia me ha dado No, tío Vale Vale Es un montón de materiales Estos son 4000 Ahora vamos a tirar esto Esto es en materia de la siguiente mazmorra Esto también lo voy a tirar A ver He dado algo 1745 Porque aquí tenía cosas buenas Vale A ver Por aquí arriba Muertos Y muertos Y muertos Agua, agu, 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 agu Va a echarle una cura Es que tampoco es tan complicado Vale Y destruir la maldición Y me llevo esta Y esta De toda la foto En la dirección indicada Me deja sumarlo A este Sí Lámina de acero Del desierto Vale Aquí no hay nada Por aquí para la derecha Se ha tratado la fuente Aquí parece que se le da un enemigo Vale Ok Ok, la fuente Perfecto ¿Qué? ¿Y eso qué es? Joder Qué tiro Se están jodiendo Es que esto Todo esto Lo necesito todo Nada, paja Fuera Y esto también De hecho De hecho Todo esto Que lo necesito No sé Que luego palme Pero esto Tengo un base Vale Esto es Guanteletes Toscos Para llenarme de mierda A ver Salida para acá Vale Vale Abajo tenemos Zona secreta Vale Vale Y este es el bosque Uno Uff He llevado mucho tiempo aquí Supongo que en el bosque Supongo que en el bosque No me pegará No me pegará Uff Uff Hostia Ah, que se le está pegando El bosque O... Hostia, pues esto es una putada Deja de correr Deja de correr Deja de correr cabrón Y a morir No puedo huir Si no lo mato A este no le hago nada Fua Fua Vamos A ver Que hace No jodas Tío Esto no debería De ser así Tío Fua Por qué poco vamos a poner a la venta todas estas cosas estoy viendo venta 500 no yo vendí por aquí a mí me llevo una la lanza de guerrero por 4000 esta la vez es que es de entrenamiento vamos a poner a 2000 e 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 vale entonces esta la magnetita, polvo inflamable, tela etnifuga y las maderas antiguas esto también vamos a dejar esto tenemos dos, estereo de bosque uno, estereo de bosque uno no se acumula esto habrá que venderlo en otra ocasión vamos a volver a a la mazmorra esta de noche vale y ya hemos aprendido algo, que el bicho te ataca aunque estas con el boss debe de dar un 8 para esto esta esto muerto no me he fijado si había brillo o no pasamos que esta esto todo lleno de veneno por todos sitios vale aqui si de brillo que fregación por aqui arriba por ejemplo no 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 hay nada más derecho no 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 siguiente nivel antes de llegar al boss no puede ser sin recibir golpes vale vale quedo el 8 hemos pisado he tragado todo el veneno oye pesado este de mierda vale empezamos fuera 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 vamos a volver a curarnos a 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 esto es lo mismo solo que va dejando venenos seguramente a 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 un montón bueno 121 que salvaje no? p a una otra if Me han salvado tres mierdas. A ver la siguiente armadura. Algunos materiales sí tenemos, pero si luego cuestan a 26.000. Nada. Todo el día vamos a aprovechar para vender. Que sea poca cosa. Venderemos esto. Esto que yo creo que no me hace falta ya. También lo vamos a vender. Vale. Vale. Vale, el estado de 1.000 es mucho. Voy a bajarlo a 1.500. Vale, 1.500. Sigue siendo mucho. Voy a bajar 1.000. Y esto. Tiene alta demanda. Vamos a poner 300. Y un paquete de estos. A ver el ladrón. Me estoy esperando. Vale. Y esto. ¡Gracias! 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 Esto ya es una mierda Pero bueno Ha venido el niño Tome claro ¿Y qué más? 330 La 270 No, vamos a venderla a 300 Baja, me da igual ¿Qué más puedo vender? Me da otro de estos ¡Gracias! 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 Vale Y esto a 1600 Demanda alta 1700 Se acaba el día Vale Vale, esto era... Guanteletes toscos Vale Pues esto lo vendí a... Sí A 4000 Pues esto entiendo que para el mismo precio Vamos a ponerle 4500 Y esto Y esto no tengo ni idea Está al borde de 5000 Así que lo vamos a poner a ese precio Yo creo que se ha acabado ya Sí Bueno 46.000 Vale Ya tenemos 91 Estamos teniendo sin potis La inversión es en la villa Vamos a incorporar a este 20.000 No puedes solicitar a este personaje Mientras sea de noche What? Vale 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 Y mi casa Esto vale 60.000 Vamos a pillar la cama del rey Y un cofre mediano Este vale 120 Vale Vale A la mamorra Vale Vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hum! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! todos los amuletos ahora, vale, gelatinas fuera bien, es esto también, la carne de planta y esto fuera vale, esto es un artefacto de dirección indicada para acá esto destruye la maldición no, no, no esto puede ponerlo, yo que sé, ahí mismo esto es aquí, esto aquí vale, para abajo uah, con la mesa de dobra bueno, vamos a ver Vale, vamos a curarnos, vamos Casi me da Y ha dado Mucho me ha dado, befe Pero no me queda más potis No, 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 no No me sacas, cabrón Hostias La madre que lo parió No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no